Bienvenidos a La Paz en Foco, el programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y de Unimedio de la Universidad Nacional, donde vamos a tratar los temas relativos a la terminación del conflicto armado y la construcción de paz con distintos invitados que van a aportarnos en estos análisis. Desde una mirada pluralista, desde una mirada de diversidad, trataremos de ilustrar a los televidentes con esas miradas. Tenemos para el día de hoy a la profesora Carolina Jiménez, ella es politóloga de aquí de la Universidad Nacional, tiene un doctorado en estudios latinoamericanos en la UNAM en México y es una de nuestras egresadas, pero ya parte de nuestro relevo generacional. Bienvenida Carolina. Gracias Alejo, yo creo que abordar un tema tan importante como es la génesis del conflicto, la génesis de la mesa de conversaciones, es muy útil para un entendimiento amplio de lo que implica esta mesa para la construcción de la paz. Yo creo que en la conversación que podamos tener hoy, poder tener un entendimiento de cómo se llega a esos seis puntos del acuerdo general, permite entender la potencia transformadora que puede tener para la sociedad colombiana lo que se está desarrollando en ese momento en La Habana. Efectivamente, como lo señala la profesora Carolina, el tema del día de hoy es cómo empezó todas estas conversaciones que están en curso en La Habana entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC-EP. Para ello tenemos dos invitados de la mayor importancia, es decir, protagonistas que difícilmente se pueden conseguir de otra manera. Enrique Santos Calderón, quien escribió este libro, Así empezó todo, en el cual da la mirada que él tiene de cómo fueron estos acercamientos. Enrique Santos es un periodista reconocido en el país, fue durante muchos años autor de una columna muy conocida, Contra Escape, también en sus épocas jóvenes fue el fundador de la revista Alternativa, con García Márquez y otra serie de periodistas, fue también director del diario El Tiempo y por lo tanto ha sido un protagonista muy cercano a todos estos acontecimientos. Bienvenido, Enrique. Gracias, Alejo. Muy complacido de estar aquí. Me parece que es una oportunidad única para divulgar más lo que ha sido este proceso y muy agradecido por la invitación. Y tenemos también, y nos complace mucho presentar a Carlos Lozano Guillén, autor de este libro, Las FARC sí tiene voluntad de paz, donde Carlos Lozano nos da también su particular mirada de cómo fue el inicio de este proceso de conversaciones y cómo se entronca con esfuerzos anteriores. Carlos Lozano es abogado, es el director del periódico Voz, miembro, por supuesto, del Comité Central del Partido Comunista y vocero de Marcha Patriótica. Carlos, bienvenido. Gracias, Alejo, y muy reconocido por esta invitación a conversar sobre un tema no solo de palpitante actualidad, sino tan necesario, indispensable para nuestro país, como es la construcción de la paz que todos los colombianos y colombianas de bien deseamos. Bueno, hecha esta presentación de rigor, vamos a entrar en materia. Enrique, ¿cómo empezó todo esto? Así empezó todo, llama a su libro. Cuéntenos de manera breve a los teleaudientes, ¿cómo empezó esto? Bueno, este libro a lo cual usted ha hecho tan generosas referencias, cuento cuándo, cómo y por qué me vinculé yo a este proceso de paz. El hecho es que desde los años 80, yo de alguna manera u otra he estado vinculado con los sucesivos procesos de paz frustrados que ha tenido Colombia. En el año 83, bajo la presidencia de Betancur, fui designado en la primera comisión de diálogo y negociación con el M-19 y el EPL. Posteriormente, durante el gobierno Barco, el gobierno Gaviria, en diversas ocasiones me reuní con dirigentes de las FARC, del ELN. En la época del Caguán también estuve, yo nunca hice parte de ninguna comisión del Caguán y nunca querí que eso fuera a llegar a ninguna parte. Pero me reuní en distintas ocasiones con Joaquín Gómez y con Alfonso Cano. Y luego ya, cuando Juan Manuel Santos, de presidente electo, hizo las primeras alusiones a que estaba en el plan de buscar una solución negociada al conflicto armado, cosa que por lo demás me sorprendió, yo le hice saber que yo lo acompañaría en ese propósito. Nunca había acompañado a mi hermano en ninguna de sus ambiciones políticas, pero en el tema de la paz me pareció que eso había que respaldarlo. Él me dijo que le fascinaría contar con mi apoyo, que iba a consultar mi nombre con las personas de las FARC, porque en esa época ya había contactos iniciales indirectos con emisarios de las FARC. En efecto lo hizo, me propuso como su delegado personal a las conversaciones que se estaban planeando. La respuesta de las FARC fue muy positiva, consideraron que era un gesto de confianza y de compromiso del presidente Santos. Y así fue como me vinculé inicialmente al proceso, ya siguiendo una iniciativa que había tomado el presidente Santos. Esto lo digo además para descartar esas versiones que circulan de que yo me inventé el proceso y yo que fui el que embarqué a Juan Juan Santos en eso. No, todo lo contrario, ya estaba algo en marcha, a lo cual yo me sumé y fue aceptado. Y así se iniciaron los primeros contactos que fueron muy demorados, muy complicados. Los primeros contactos directos entre el gobierno, entre delegados del gobierno en las FARC se dieron en enero de 2011 en la frontera con Venezuela. Y ahí comenzó pues una larga brega, una larga tigres de aflojes para construir el comienzo de una agenda, para acordar temas esenciales como la sede, las reuniones, los países garantes, el tamaño de las delegaciones, las medidas de seguridad para los traslados. Eso se demoró más de un año, que fueron entre los delegados del gobierno para esas aproximaciones iniciales, que fueron obviamente totalmente secretas. Fueron por parte del gobierno Jaime Mendaño y Alejandro Deer, por parte de las FARC estaban Rodrigo Granda y Andrés París. Luego, en ese transcurso del 2011, se produce la muerte de Alfonso Cano, que implicó pues un trauma enorme en esos contactos iniciales y casi se revientan por eso. A raíz de eso salió Granda, fue nombrado en el secretariado de las FARC y entró Marco Calarca a reemplazarlo en los contactos iniciales. Y ahí estuvimos en un largo proceso de tiro de afloje que yo narro en mi libro. Bueno, gracias Enrique. La misma pregunta se la hago ahora a Carlos. ¿Cuál es su mirada de cómo empezaron estas conversaciones, la que usted también comparte con los lectores en su libro, Carlos? Bueno, yo creo que realmente el mérito para el comienzo de este proceso tiene nombre propio. Eso no hay que buscarle pues tanta vuelta, que es la voluntad de paz del gobierno nacional del presidente Santos y la voluntad de las FARC. En particular de su comandante entonces, Alfonso Cano, que entendieron el desafío histórico de buscar mediante un proceso de diálogo una paz estable y duradera para el país y que le evitaran mayores tragedias y acabar con el horror de la violencia. Ahora, por supuesto, ya en llegar allí hubo un proceso largo, secreto y que se mantuvo así en un país en donde todo se sabe. Aquí es muy difícil conservar el secreto y sin embargo aquí se logró prolongarlo. Me parece que para bien se empezó de esa manera porque se logró avanzar bastante y construir confianza entre las partes. En lo personal yo estuve vinculado, no desde el primer comienzo, sino ya cuando estaban arrancando estos acercamientos, como lo cuento también en el libro, por una petición especial de Cuba. No fue ni del gobierno ni tampoco de las FARC, fue el gobierno cubano el que me pidió que ya estaba oficiando como garante de todo el proceso y me pidió que interviniera y fue de una manera muy comprometedora, realmente posible decir que no, porque fue una petición expresa de Fidel y de Raúl Castro. Por esa razón yo aparezco en este proceso, en el cual, entre otras cosas, desde el primer momento en que pude tener alguna comunicación con Alfonso Cano, ya sometido a un cerco y a una presión muy grande en los operativos militares, siempre insistí en que para ganar esa confianza, no solamente con el gobierno, sino con el país, había que ver gestos de paz muy fuertes y sugerí precisamente algo que después se consolidó, que fue la renuncia de las FARC a lo que ellos llaman las retenciones económicas. Creo que eso se logró y fue algo que al comienzo no fue fácil con Cano, pero que entendió que así debía de ser. ¿Qué dice Enrique? Pienso que la muerte de Cano fue un golpe muy duro. Yo pensé que hasta ahí iba a llegar el proceso, creí que hasta ahí llegaba. Yo estaba justamente en Cali en unas jornadas de solidaridad con Cuba, con el embajador de Cuba, con Iván Mora, y le dije a él hasta aquí creo que llegó esto, cuando Álvaro Leymar me llamó desde Bogotá y me comentó que había ocurrido la muerte de Cano. Afortunadamente pues esto se pudo sobreponer y creo que se logró superando un golpe tan serio, tan fuerte, llegar a este momento. Hemos trabajado pues en función de eso, logramos a pesar pues de que Enrique como periodista y yo también pues estuvimos metidos en esto y por supuesto el síndrome de la chiva nos agobiaba y con Enrique tuvimos varias conversaciones en esos días. Yo creo que como con una especie de complicidad silenciosa porque a lo mejor Enrique sabía que yo sabía y yo sabía que Enrique sabía, pero nunca nos lo dijimos ni hablamos en función de que lo sabíamos ni para intervenir o interferir mejor en esos acercamientos, sino para intercambiar opiniones entre nosotros que de todas maneras también fueran útiles a la hora de que este proceso avanzara. Yo creo que eso fue importante y me parece que valió la pena. A pesar del momento difícil que ya hablaremos seguramente más adelante, creo que se ha avanzado lo suficiente. Carlos, una pregunta. Este proceso de todas maneras tiene algunas conexidades con los intentos que hizo el gobierno de Álvaro Uribe también de establecer alguna relación con las FARC para propósitos de paz. Pues yo creo que el único punto quizás de encuentro de uno y otro es que el personaje de los contactos fue el mismo, Henry Acosta, porque realmente no sé si hubiera un deseo de voluntad de paz, como lo planteo en el libro, porque realmente los deseos de paz de Uribe fueron muy complejos. Primero quiso que Leiva y yo buscáramos a Marulanda, cuando todavía Marulanda vivía. Y lo buscamos, tratamos. Yo fui muy renuente, yo lo cuento allí, pero bueno, ya son anécdotas. Sin embargo, lo hice y tratamos de llegar a Marulanda hasta cuando supimos que ya había fallecido y entonces Uribe nos quitó la misión que nos había encomendado y después nos quería meter a la cárcel. Y ya al final del gobierno de Uribe yo tuve una larga conversación con el exministro, con el que era... Con Fran Per. Con Fran Per, quien no me consultó ni me pidió mi opinión, sino me dijo que el gobierno de Uribe estaba ya adelantando a 15 días de terminarse un proceso, dejar andando un proceso de paz con las FARC para que el nuevo presidente Juan Manuel Santos lo desarrollara. A mí me pareció eso imposible, iluso, eso no correspondía a la realidad, eso se lo dije a Fran Per. Y por eso no le veo conexidad para nada entre uno y otro. El uno era una cosa no solamente iluso, sino a lo mejor hasta de malas intenciones. El otro me parece ya más serio a estas alturas. Lo único es que el papel de Henry Acosta en ambos es fundamental. En el primer caso fracasó, no por Henry Acosta, sino porque no era viable. En el segundo dio el resultado. Profesora Carolina, ¿qué cree usted que cambia con el cambio de estos dos gobiernos de Uribe a Santos para viabilizar que efectivamente se diera este proceso que hoy está en curso? Bueno, yo creo que hay varios elementos que es importante valorar como en un periodo histórico en que se desarrollan los cambios. Hay un primer elemento que me parece que es importante destacar y que uno puede identificar un nuevo momento, un nuevo ciclo de la movilización social en Colombia. Yo creo que ese es un dato que no se debe despreciar a la hora de hacer este análisis. Es decir, la posibilidad de la emergencia de procesos de articulación social y política como la marcha patriótica, el Congreso de los Pueblos, creo que ocupan un lugar importante en la reflexión porque ponen como uno de los horizontes de sus agendas la solución política del conflicto. Creo que hay otro segundo elemento que ya lo han venido mencionando y es que evidentemente el gobierno, las dos administraciones del expresidente Álvaro Uribe, intentan por la vía militar acabar con un conflicto y pese al elevado nivel de sofisticación y de tecnificación que tienen las fuerzas militares de colombianas y a los duros golpes militares que sufren las FARC, no es posible justamente porque es un conflicto de carácter político y creo que eso el informe de la Comisión Histórica lo ha trabajado de manera muy clara. En ese sentido, digamos que hay un agotamiento de la estrategia bélica para acabar con la confrontación armada y con la insurgencia. Entonces, el discurso de terroristas creo que pierde todo significado político. Hay un tercer elemento que siempre es importante porque nosotros buscamos dar las explicaciones desde los procesos nacionales, pero creo que no debemos perder el contexto de lo internacional y creo que en el caso latinoamericano particularmente se abren posibilidades de avanzar en transformaciones sociales por las vidas legales democráticas. Creo que las experiencias como la de Bolivia, Ecuador y Venezuela así lo demuestran y van denotando un poco el agotamiento de buscar una salida o generar transformaciones por la vía armada. Y un último elemento para cerrar y que creo que es necesario destacar y hay un reconocimiento de las partes de una degradación de un conflicto que deja pues millones de familias en condición de desplazamiento, mujeres víctimas de violencia sexual, masacres, es decir, que hacen insostenible humana política y socialmente el conflicto armado. Entonces, creo que hay una serie de elementos que convergen para ayudar, digamos, a generar un ambiente muy favorable para unas conversaciones como son las que inicia el gobierno de Juan Manuel Santos. Bueno, para La Paz en Foco es de la mayor importancia transmitirle a todos los televidentes este análisis de cómo empezó este proceso. A continuación, vamos a presentar una nota de contexto donde se señalan una serie de elementos que tienen que ver con el diálogo que pretende con la terminación de este conflicto armado y que afortunadamente está avanzando en La Habana hasta el momento. Los dejamos con esta nota de contexto. Los diálogos de terminación del conflicto entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional tienen como propósito acabar con una confrontación bélica de casi 60 años y propiciar un escenario de construcción de paz en Colombia. Es un propósito trascendental si se tiene en cuenta la crisis social y política que ha generado el conflicto armado. Terminar con él es también ambientar un clima propicio para el fortalecimiento del tejido social del país. Este proceso es esperanzador porque propone unas garantías que lo hacen diferente frente a acuerdos anteriores que no llegaron a buen término. Cabe recordar que no hay despeje, lo que da tranquilidad al Estado frente al control de territorio. Las conversaciones se llevan a cabo fuera del país. La duración de los diálogos está sujeta a que se revisen los avances cada cierto tiempo, lo que permite tener un control limitado de tiempo impidiendo que las conversaciones se alarguen de forma indefinida. Las conversaciones se realizan bajo el principio de que nada está acordado hasta que todo esté acordado, lo que anima a las partes a buscar un acuerdo definitivo. Un componente valioso consiste en que los colombianos serán quienes refrendarán los acuerdos alcanzados con las FARC. Esto permitirá que los puntos acordados se socialicen en el país y sean puestos a consideración de todos los ciudadanos colombianos como mecanismo social de refrendación. Este acuerdo es diferente a los anteriores porque contiene una agenda realista sobre seis puntos concretos que se encuentran consignados en el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, que es la hoja de ruta sobre la que se está conversando en La Habana. Regresamos a La Paz en Foco con nuestros invitados, Carolina Jiménez, Enrique Santos Calderón y Carlos Lozano Guillén. Para nosotros es muy importante tratar de profundizar cómo fue que empezó eso. Por esto, una pregunta es cómo se definió la actual agenda de seis puntos que tiene la mesa de conversaciones de La Habana y los procedimientos, la mesa cerrada, etc. Es decir, ¿cómo se llegó a eso y qué tan fuerte pudo ser el forcejeo en esa tarea, Enrique? Bueno, para llegar a eso es importante, yo quiero hacer énfasis en un elemento que fue fundamental en la construcción de confianza para llegar a eso que fue la confidencialidad, el respeto a la confidencialidad durante todo el año de contactos previos en la frontera con Venezuela, de forcejeo sobre los temas de agenda, de delegaciones, y durante los seis meses que estuvimos en La Habana de febrero a agosto de 2012, donde ya nos reunimos en lo que se llamaron los encuentros exploratorios para la construcción de una agenda y que también se observó la confidencialidad absoluta, es algo que todavía resulta difícil de creer en un país como el nuestro, pero fue fundamental para la construcción de confianza y lo que nos permitió durante los seis meses que estuvimos en La Habana avanzar en la construcción de una agenda. ¿Cuál era, digamos, el objetivo desde el punto de vista del gobierno? Primero, lograr un acuerdo marco para la terminación del conflicto con garantes internacionales, con una agenda realista y acotada, con un cronograma lo más concreto posible y con mecanismos de verificación internacional, de implementación interna y de verificación ciudadana. Ese era más o menos el esquema que tenía el gobierno al llegar a La Habana y luego era sentarse con los delegados de las FARC en estos encuentros exploratorios confidenciales a la construcción de una agenda que se logró en seis meses de discusiones muy intensas. Tuvimos 10 sesiones formales, 10 ciclos, si se quiere, cerca de 70 sentadas a la mesa con recesos evidentemente y con pausas, pero un trabajo muy intenso para lograr una agenda acotada que fuera realista, que fuera viable y que se logró a cabo de seis meses y que consta en los seis puntos que recogían de alguna manera expectativas de las FARC y expectativas del gobierno. La cuestión agraria, fundamental en todo el hidario y la historia de las FARC, el problema evidentemente de los cultivos ilícitos, el problema que el gobierno llamó inicialmente el DDR, desarme, desmovilización y reinserción, que fue uno de los, digamos, fue el punto más álgido, más caliente, más complicado, que implicaba pues la dejación de las armas, que para las FARC el término, no aceptó ni el término desmovilización, ni desarme, ni reinserción, desarme equivalía a una rendición y las FARC no habían sido derrotadas, entonces ese término no era aceptable para ellos, el término desmovilización tampoco era de su agrado, entonces quedó finalmente, ese era el punto tercero que nos costó mucho tiempo, mucho sudor, casi que lágrimas, quedó como quedó en dejación de armas. Luego el punto, evidentemente de justicia, víctimas, que todavía aún al 23 de junio no ha concluido, el punto ya final, que es el mecanismo de verificación e implementación de los puntos del acuerdo marco. Carlos, ¿cuál es su interpretación de cómo se llega a esta agenda, sobre todo teniendo los antecedentes de, por ejemplo, el Caguán con una agenda supremamente amplia y demás, ¿cómo cree usted que tanto gobierno como FARC llegan a esta agenda acotada? Bueno, yo tengo, por supuesto, mi mirada desde afuera, a diferencia de Enrique que estuvo en la mesa, pero creo que primó mucho el realismo, yo creo que eso fue fundamental, en la idea de las FARC no era una agenda muy ambiciosa, y eso ya lo había planteado Alfonso Cano con antelación en un video, cuando quizás apenas estaban comenzando estos acercamientos, en que saludó el Congreso Agrario de Barranca Bermeja, el Encuentro Nacional Agrario de Barranca Bermeja, en donde ya Cano enuncia como cinco puntos fundamentales de interés para un proceso de diálogo. Yo creo que en ese momento se plantea como en otro, hacia otro, en otra perspectiva, el tema de la agenda, diferente a la del Caguán, que eran 102 puntos, una cosa demasiado ambiciosa, y como la llamó el expresidente Alfonso López en su momento, una especie de pretensión de revolución por contrato, en una mesa de diálogo. Yo creo que esto lo colocó en el realismo. Sé que todo el proceso avanzó de manera normal, en medio también, por supuesto, de momentos difíciles y críticos también, que no salieron a flote porque no estaban los micrófonos que hoy sí los tienen ahí encima en la fase pública. Hubo momentos algunos difíciles, pero que se superaron, y sobre todo con un espíritu constructivo, porque para las FARC y lo han remarcado mucho, la importancia es que la agenda se aprueba no como un documento solo, aparte de lo que fue el acuerdo de La Habana, que tiene una entrada, pues una especie de preámbulo muy significativo, en donde el gobierno reconoce el conflicto, ya lo había hecho el presidente Santos antes, y sobre todo su génesis, sus raíces que tienen que ver en temas sociales, económicos, el tema de la tierra fundamentalmente, pero también problemas que tienen que ver con el tamaño de la democracia en Colombia. Así que eso generó mucha confianza y puso en su lugar la agenda, que me parece es lo fundamental, y por eso es importante señalar que la agenda de La Habana es una agenda para resolver el conflicto, la violencia como parte de la actividad política en el país, una ruptura con ello, pero no acaba toda la problemática política, social y económica que existe en el país, y que aquí se ve en las movilizaciones sociales, populares, en los anhelos, está la lucha agraria que se ha dado, respaldando los acuerdos de La Habana, pero mucho más allá, planteando temas mucho más allá de lo que allí está planteado, porque es el deseo, es la ambición de todo este movimiento agrario que tiene tantas limitaciones. Igual en el caso urbano, del movimiento sindical, de problemas complejos que hay en el país, como el problema de la salud, como el problema de la vivienda, de la cultura, que no están en la génesis propia del conflicto armado, pero que son parte del escenario social, y que se van dando al margen de los acuerdos de La Habana, inclusive. Entonces, me parece que eso se entendió bien desde el comienzo, y por eso se llegó a tener una agenda que ha sido relativamente fácil, en el sentido de que ya se ha avanzado bastante, justo a quienes más presionan con el tiempo, que hay que decirles que ya prácticamente estamos saliendo de todos los puntos de la agenda, aunque quedan puntos complicados. Yo no creo que estemos en el momento de irreversibilidad ya, pero sí estamos en puntos muy avanzados, y que seguramente con la voluntad del gobierno, con la voluntad de la guerrilla, con la ayuda de los países garantes, con la opinión de mucha gente, que opinen constructivo, no en lo negativo, que ya sabemos de dónde proviene, y que se pueden ir resolviendo para llegar a un acuerdo ya final. Carolina, ¿realismo, voluntad política del gobierno y de las FARC, es lo que permite explicar esta agenda? Sí, yo creo que tanto Enrique Santos como Carlos Lozano permiten mostrar, digamos, los puntos de intersección, sin embargo, sí queda aún, como algunas preguntas en el aire, que han salido con mucha fuerza, y de referidas a las salvedades, que siguen siendo un punto sensible, y que se notan en los acuerdos parciales, particularmente en el punto uno, y en el punto dos, que se dieron a conocer. Yo creo que hay temas importantes, que uno esperaría mirar que la madurez de la mesa permita resolver y no se constituyan en una talanquera para el proceso, particularmente, señalaría un tema que es bastante sensible, como es el tema de minería, que es un eje fundamental en términos del modelo de desarrollo, digamos, que persigue el gobierno con Juan Manuel Santos y los gobiernos que antes se dieron, y que es uno de los ejes central de la conflictividad territorial. Yo creo que hay elementos bastante importantes, aún sobre los que hay que trabajar, pero esperaríamos, como lo han señalado aquí, que la madurez misma del proceso no genere que esto sea una talanquera para un buen desenlace del proceso. Enrique, una pregunta que seguramente es de mucho interés para todos los televidentes es, ¿dialogar en medio de la confrontación armada fue algo que estuvo desde el inicio en la discusión de la mesa, digamos, de esa mesa preliminar? Sí, desde el comienzo de una delegación, el gobierno dejó en claro de que no habría cese de operaciones militares por parte del Estado hasta que no se llegara al acuerdo final. Es decir, que habría, que esos diálogos, esas delegaciones se desarrollarían en medio del conflicto, pero que los ruidos de la guerra, lo que sucediera en el campo de batalla, no se iba a discutir en la mesa de La Habana, no tendrán por qué incidir en las conversaciones porque todos los días había incidentes, todos los días había combates, había episodios que si en la mesa no se hubieramos dedicado a discutir cada incidente en el campo de batalla, pues no se hubiera avanzado nunca. Entonces, este principio de que los episodios del conflicto armado no afectaran el curso de las negociaciones fue obviamente una cosa sensata. lo que habría que preguntarse es si hoy en día esa pretensión sigue siendo realista y válida, la pretensión de que lo que está sucediendo no afecte la mesa de La Habana, yo creo que eso hay que replantearlo porque la realidad ha demostrado que no es así, es decir, que las incidencias de la guerra, lo que está sucediendo en el campo de batalla están afectando y repercutiendo inevitablemente sobre los diálogos de La Habana. Entonces, es uno de los preceptos que a la luz de lo que está sucediendo cuatro años después habría que replantear. Entre otras cosas, pues, toda la estrategia de comunicación del gobierno, en fin, hay muchos puntos que tocaría ajustar a la luz del desarrollo de los diálogos. Pero los preceptos de fondo, es decir, que permiten que se inicie este proceso, el reconocimiento de que no es posible ni deseable una victoria militar, por ejemplo, que fue fundamental para que se iniciaran los diálogos, eso evidentemente sigue siendo válido y todas las voces que están llamando a agudizar la guerra y a buscar el exterminio militar del contrario, son voces realmente de gran irresponsabilidad, son voces de personas que no están exponiendo nada en el conflicto y están ilusionando a la opinión pública con una salida no solamente imposible, sino muy peligrosa y muy negativa. Carlos, ¿cómo ves tú esa idea que me parece interesante que plantea Enrique, a mi juicio, era válido, dice Enrique, dialogar en medio de la confrontación para que pudiera viabilizarse el inicio de esos diálogos, pero también hoy día quizás ya eso no tiene esa misma viabilidad. Alejo, yo en definitiva creo que fue un error haber dialogado en medio del conflicto de la guerra. No necesariamente haber pactado desde el comienzo un cese bilateral de fuego cuando no existía todavía la suficiente confianza, pero sí se hubiera podido trabajar con la misma creatividad en que se hizo el acuerdo de La Habana para llegar a unos acuerdos que disminuyeran la intensidad del conflicto, porque de todas maneras los actos de la guerra han afectado el proceso, han afectado el diálogo, han afectado la confianza además, porque mientras allá se habla de paz, aquí la realidad es otra, es la realidad de la guerra y eso es complicado y eso ha traído también consecuencias malas, porque ha aparecido un doble discurso incluso en el gobierno, mientras unos defienden la paz, otros defienden la guerra porque es su oficio y eso genera ambigüedad en el discurso, en el planteamiento y alienta a los enemigos de la paz, los ha alentado de todas maneras en ese sentido y da la sensación de que se sigue pensando en que en la medida en que se avance más en la presión militar en los golpes a la guerrilla en esa medida va a ser más fácil doblegarlos en la mesa ya no transándose sobre reformas sino sobre sencillamente los puntos de una supuesta desmovilización y dejación o entrega de las armas como se quiera decir entonces me parece que eso fue negativo eso no ayudó y lo he dicho también además con franqueza eso me ha valido para muchos insultos y muchas cosas pero lo reafirmo es lo que yo creo y lo sigo insistiendo cuando cuando el golpe aquí en medio de eso de que dialogar en medio del conflicto es adverso a los militares entonces se arma el escándalo y entonces son unos terroristas unos bandidos unos miserables que no quieren la paz se les llena de epítetos pero cuando ocurre lo contrario y las muertes son guerrilleros entonces terminan brindando en los clubes sociales y hasta seguramente en algunos cuarteles entonces así no puede ser eso es una forma maniquea de ver esto yo creo que en eso tiene que haber más coherencia miren los momentos más difíciles frente a este tema de dialogar en medio de la guerra han sido cuando las FARC han tocado muy alto el caso del general Alzate por ejemplo que vino una crisis que no la hubo cuando mataron a Cano ni cuando mataron al Mono Jojoy ni cuando mataron a otros comandantes de la guerrilla Carolina su opinión sobre el tema si yo comparto lo que se ha planteado a mi en realidad me parece bastante desacertado insistir en continuar las negociaciones en medio de la confrontación yo creo que la experiencia que hubo con el CES unilateral al fuego que en el Frente Amplio por la Paz le hicieron seguimiento y los informes de la Defensoría del Pueblo dan cuenta de cómo se transformaron positivamente ciertas condiciones territoriales en ese sentido creo que en este momento se podrían ayudar a generar las condiciones para avanzar en la construcción de eso que han denominado en la mesa la paz territorial porque evidentemente genera las condiciones de seguridad de desarrollo económico de movilidad diferente entonces creo que es importante también creo que es importante en términos de los mensajes que se le envía a la sociedad civil creo que estar hablando de paz y vivir acá actos digamos que minan la posibilidad de una convivencia social es bastante problemático y creo que es peligroso para pensar los escenarios de refrendación creo que empezar a generar unos contextos más favorables desde ahorita podría ser mucho más importante en un contexto de refrendación y pues evidentemente lo que han señalado porque siempre pone en tensión la mesa entonces yo comparto lo que decía Carlos de poder volver al inicio en términos de un cese unilateral por ahora el fin de los bombardeos que conduzcan a un cese bilateral creo que es fundamental en este momento en que se encuentran los diálogos de paz bueno vamos ahora un corte para mensajes y ya regresamos en la paz en foco regresamos a la paz en foco con nuestros invitados Carolina Jiménez Enrique Santos y Carlos Lozano una primera pregunta que es interesante para los teleaudientes como se definieron los países que están actuando como garantes o acompañantes los sugirieron quienes y el sitio de las conversaciones Enrique bueno sobre el primer punto de los países garantes en realidad no hubo mayor discusión prolongada porque tanto Cuba como Noruega ofrecían toda clase de garantías en todo sentido Noruega ha sido un país con una enorme trayectoria en iniciativas de paz es un país independiente neutral que dedica gran parte de su presupuesto nacional a fomentar experimentos y procesos de paz en el mundo y nadie desconfía digamos de la independencia y honestidad de los noruegos y por otro lado Cuba en un país que ofrecía unas garantías de seguridad y de confidencialidad que por un lado a las FARC no le podía suscitar ningún tipo de prevenciones ni de opinión negativa del país de Cuba que fue razón por la cual la delegación del gobierno planteó que fuera en Cuba donde se iniciaran los encuentros exploratorios eso sí se prestó a una política más larga las FARC que al comienzo insistían en que los diálogos fueran en Colombia de cara al pueblo que a mi modo de ver eran un poco rezagos de la época del Caguán de cierto populismo para el gobierno era inaceptable que fuera en Colombia porque se iba a prestar a situaciones muy difíciles de manejar luego sugirieron que fuera entonces en Venezuela o en Ecuador que por razones también obvias al gobierno colombiano no le llamó la atención esto insistió en Cuba y a la larga evidentemente pues las FARC acabaron aceptando que fuera en Cuba y lo que hay que reconocer hoy es que el papel tanto de Cuba como de Noruega ha sido supremamente valioso y hay que agradecer realmente la forma como estos dos países se han jugado por la paz en Colombia Carlos ¿tiene alguna valoración? Enrique conoce bastante el tema pero creo que eso es incluso me parece que cuando cuando surgió lo de Cuba que fue como la solución al problema de la sede hubo exclamaciones de júbilo porque porque realmente estaba bastante ¿de quién? ¿Enrique? No parece no Enrique no estaba allí en ese momento porque fue la parte la parte antes de entrar a la construcción de la agenda pero entiendo que el júbilo fue de Avendaño que se sintió muy contento cuando las FARC aceptaban pues lo de Cuba estaban en un momento muy difícil Es que además te interrumpo Cuba además ofrecía una cosa muy importante que era garantías de seguridad y de confidencialidad porque los cubanos son expertos en eso entonces las posibilidades de filtraciones a los medios de lo que estaba pasando en Cuba se reducían significativamente Ahora hay una cosa importante digamos como anécdota pero como hecho histórico también y es que a la sombra de estos de estos pasos que se estaban dando se lograron resolver algunos problemas que sin duda fueron muy importantes tanto para el proceso de La Habana como para un eventual proceso con el ELN que fue el enfrentamiento entre el ELN y las FARC en eso jugó un papel muy importante el comandante Hugo Chávez quien propició todos esos acercamientos que los tuvo fue Timochenko cuando no era aún el comandante de las FARC con Antonio García personalmente yo me reuní una vez en Caracas con Gavino donde pudimos discutir ya no tanto sobre el problema del ELN ni las FARC sino un problema que teníamos en el Partido Comunista y era que el ELN estaba asesinando nuestros militantes en Arauca y logramos resolver pues todos estos temas y afortunadamente terminaron sentados en una mesa gracias a la a la mediación de Chávez Timoleón y Antonio García con el respaldo pues de de Nicolás Rodríguez y de Cano en ese momento que dio lugar a eso lástima que eso no haya influido lo suficiente para que el ELN hubiera estado desde el comienzo en ese proceso también pero bueno todos esperamos que se dé en los próximos días es una de las cosas más importantes que tendrá que también tomarse en cuenta para que lo de La Habana pueda tener un éxito completo porque la paz es integral por supuesto Carolina sobre el tema ¿qué opina? de los países yo creo que ya se ha planteado bastante a mí me interesaría solamente apuntar en una idea que señalé hace un momento y es esto de la paz territorial creo que como lo han señalado los diálogos y los eventuales acuerdos abren caminos importantes para transitar hacia la paz pero creo que es importante reconocer que evidentemente la construcción de la paz juega varios escenarios en los posacuerdos y aquí creo que es importante señalar que es necesario reconocer las agendas territoriales de construcción de paz que han venido desarrollando desde hace bastante tiempo las organizaciones sociales en los territorios entonces creo que es un punto que es importante también valorar en esta discusión que hemos venido construyendo el día de hoy no podemos dejar de preguntarle a Enrique y a Carlos dos veteranos y reconocidos periodistas colombianos su opinión sobre cómo los medios de comunicación han venido cubriendo este proceso de conversaciones en La Habana porque creo que además es de la mayor utilidad hoy cuando para muchos ahí hay uno de los grandes problemas en términos de crear una opinión favorable a los mismos Enrique pues así a grandes rasgos siempre suele ser muy autocrítico con el papel de los medios hay que reconocer que en este proceso ha habido un mejor cubrimiento que en procesos anteriores porque hay más experiencia los periodistas ya conocen más de qué se trata pero todavía hay unas grandes lagunas yo el papel de los medios audiovisuales es el que me parece más crítico la prensa escrita mal que bien ha cumplido una labor más analítica más reflexida más pedagógica en cambio la radio y sobre todo la televisión se han dejado llevar por un sensacionalismo realmente muy contraproducente el énfasis en la cosa negativa papeles como el que está desarrollando en este momento RCN Noticias de noticieros de televisión de RCN francamente deja mucho que desear yo creo que le echan leña al fuego no están contribuyendo a un clima de opinión favorable a la paz están haciéndole el juego realmente a la mala noticia a la violencia a los hechos negativos con una agenda que me parece realmente reprochable desde el punto de vista ético y profesional Carlos yo creo que ha sido funesto sí sobre todo en radio y televisión en la prensa escrita como dice Enrique hay más análisis aunque hay algunos columnistas realmente incendiarios y no porque no lo puedan hacer si lo pueden hacer pero con razones con fundamentos con verdades pero pero no ha sido ha sido fatal yo creo que no han ayudado no han contribuido a divulgar incluso los acuerdos los avances en muchos casos se dejan llevar por la coyuntura que eso es un error total periodístico no puede crearse un criterio un fundamento sobre la base de una situación de coyuntura que se puede criticar pero sin perder de vista la perspectiva ¿no? entonces el proceso de paz es válido de acuerdo a cada coyuntura ¿no? cuando las coyunturas son buenas tranquilas entonces el proceso de paz es lo mejor pero cuando vienen las tormentas como las que estamos atravesando ahora entonces no hay nada que hacer y fabrican la opinión pública yo creo que eso es cierto Alfonso Cano decía que la opinión pública no existe y la fabrican los grandes medios con ese tipo de información con ese tipo de trabajo periodístico pues está negativo yo creo que eso no ayuda no contribuye yo creo pues en la hora de la justicia también matizar en lo de la radio por ejemplo hay que diferenciar hay emisoras de radio que cumplen mejor una función que otra me parece que Noticias Caracol la W mal que bien han contribuido a la divulgación otra cosa es la hora de la verdad del señor Fernando Londoño que eso es un botafuego inadmisible y lo de la opinión pública pues obviamente que la opinión pública sí existe y pesa mucho y es una de las debilidades las fragilidades que tiene el proceso es el estado de ánimo de la opinión pública que es muy maleable es muy voluble y se mueve por coyunturas negativas que es lo que explota los medios por eso es tan importante en el momento en que está atravesando el proceso que es uno de los momentos más críticos desescalar llegar rápidamente a un desescalamiento de las acciones violentas porque yo no creo que el proceso resista este ritmo de voladura de la infraestructura económica de confrontación militar porque es totalmente contradictorio con la esencia del proceso de paz entonces me uno a lo que ha dicho Carlos Rosano de que es el momento de realmente de buscar un desescalamiento regresar a la dinámica que había antes del mes de abril para salvar este proceso que es único y que se ha avanzado como nunca antes entonces mal podemos dejar que fracase Carolina su opinión sobre este tema no yo creo que y ahí si quisiera recastar un punto del punto dos de los acuerdos que se conocen sobre participación política yo creo que en la mesa se ha puesto el papel fundamental que tienen los medios de comunicación no los masivos simplemente sino también medios de comunicación alternativos redes de emisoras comunitarias para ayudar a contribuir en la construcción de la paz entonces creo que ahí se la está jugando la mesa de conversaciones creo que en ese punto se abren escenarios de posibilidad importantes para empezar a construir la comunicación y la comunicación social desde otros lugares y creo que ese es un punto fundamental en un escenario de construcción de paz yo creo que es muy importante que todos tengan claro todos nuestros teleaudientes que este tipo de procesos no son lineales son procesos sin duda que tienen alzas y bajas y que justamente de lo que se trata es de ver cómo se logran que cada vez esas etapas de avance se potencien y cómo se resuelven crisis hemos vivido varias ahora estamos terminando una sin embargo a pesar de toda la dificultad en que efectivamente está me parece que hay un acumulado en la mesa muy importante de confianza y de acuerdos que creo que es lo que nos va a permitir salir al otro lado muchísimas gracias a los invitados en este primer programa de La Paz en Foco esperamos que la próxima semana estén de nuevo con nosotros en un segundo programa de La Paz en Foco muchísimas gracias de nuevo a todos a nombre de la Universidad Nacional del Centro de Pensamiento y Seguimiento del Diálogo de Paz de Unimedios hoy como decíamos desde nuestra biblioteca central Gabriel García Márquez de Unimedios